...que tienen en Python algunos tipos de valores. El primero que veremos será la cadena de caracteres o texto, que se conoce en inglés como string. Las letras van encerradas entre comillas dobles o comillas simples. Se permite cualquier tipo de carácter, entre comillas, letras, números, símbolos de interrogación, símbolos monetarios, paréntesis, etc. El tipo de número entero se conoce en inglés como int, por ejemplo, 100, 12, 1,000,000. Los tipos de valores numéricos serán muy útiles para operar con ellos, realizar sumas, restas, divisiones, multiplicaciones u otras operaciones más avanzadas. Los números se escriben tal cual, sin comillas ni nada, pues si lo escribiéramos entre comillas sería de tipo string, aunque entre las comillas exista un número. Si queremos decimales tendremos que utilizar el valor de coma flotante, llamado float. Por cierto, se utiliza la anotación de números inglesa, donde el símbolo que separa los valores decimales será el punto, no la coma. En este ejemplo, 99,9. Y recuerda, que si en tu país se utiliza la coma para separar los decimales, en programación Python hay que sustituirlo por un punto. El valor más básico en el mundo digital es el tipo lógico o booleano, que en Python se resume como bool. Puede tener valor true, verdadero, o false, falso. En programación es lo que más se usa, pues servirá como valor de resultado para la toma de decisiones. Otro valor que es muy importante es el valor nulo, o known. Simplemente se escribe known sin comillas y significará que no hay nada. Pero ojo, nada no significa un texto vacío, es decir, apertura de comillas y cierre de comillas, sin texto dentro. Un texto vacío ya es algo, y es de tipo string. Un nulo significa que no se está apuntando a nada. Es muy útil para inicializar o para comprobar si no se ha devuelto nada. Si tenemos varios valores, podemos operar con ellos. Aquí veremos una primera introducción a las operaciones. Para operar con los valores es muy sencillo. Cuando sumamos en el papel, si tenemos dos valores, en este ejemplo 10 y 5, simplemente escribiendo entre medias el operador, ya habremos definido la operación. La operación más sencilla y más versátil en Python es la suma. En este caso, los dos valores numéricos a ambos lados del símbolo, más, serán sumados. En código Python, la suma con sus valores se escribe exactamente igual a si lo escribiéramos en papel. Es importante escribir a ambos lados del operador el mismo tipo de valor, si no el programa lanzará un error. Y si ejecutáramos en nuestro ordenador esta operación de 10 más 5, obtendríamos el resultado de 15. Al ejecutar esta operación de dos valores en Python, nos devolverá el valor 15 que podríamos imprimir por la consola. La operación más también se puede aplicar a textos para concatenarlos. Si hay varios valores tipo string separados que queremos concatenar, pondremos los valores a ambos lados del operador más. En este ejemplo, tenemos tres valores del primero dulce, el segundo y y el tercero salado. Si ejecutamos el programa, obtendremos el texto concatenado dulce y salado. Otra operación muy útil es la de igualdad, que se escribe con dos iguales seguidos. Esta operación averigua si dos valores son iguales. Si preguntamos al programa, si el valor 10 es igual a 5 y lo ejecutamos, nos dirá que no son iguales al devolver el valor false. Sin embargo, si son iguales los dos valores, devolverá true. Lo mismo sirve para textos y otros tipos de datos en Python. Si comparamos los dos valores tipo texto, strings, nos dirá si son iguales true o no false. Como ejemplo, en videojuegos podríamos crear la variable llamada vida, otra llamada poder y una más llamada fuerza. Si nos quedamos con el medidor de la vida, podríamos tener dicha variable llamada vida, asociada con el igual a la cantidad de puntos de vida, que en este caso es 75. En un futuro, podremos operar con esta variable para sumar o restar puntos de vida. Y el código Python se representa de la misma manera. El nombre de la variable vida, símbolo de igual, para asignar I75. Por otro lado, también se pueden usar variables para los valores de la hoja de cálculo, aunque existen otras estructuras de datos que nos facilitarán la tarea al tratar con muchos datos con estructuras similares. Se podría poner cada valor de cada celda en una variable. Por ejemplo, si queremos utilizar el valor tipo string, con el texto cargo. Como está en la columna del concepto, podríamos llamar a la variable concepto y asignar con el igual el texto cargo entrecomillado. De la misma manera, lo programaríamos en Python. Porque se puede operar con valores, se puede operar con variables, pues cada variable guarda un valor, por lo que al fin y al cabo se opera con valores. Supongamos que tenemos la variable X a la que se le asigna con el igual el valor numérico 5. Y para operar necesitamos otra más, por lo que crearemos otra variable Y a la que se le asigna el valor numérico 3. La operación de dos valores, dos variables o una variable y un valor, se puede asignar con el igual inmediatamente a otra variable. En este caso, queremos sumar ambas variables X e Y, las cuales guardan los valores 5 y 3. Bastará con sumar X más Y para obtener el valor de resultado. Pero es que además queremos guardar este valor de resultado en una variable Z, pues escribimos Z asociada con el igual a X más Y. Si ejecutáramos esta operación con Python e imprimiéramos en la consola la variable Z, veríamos el resultado que es 8 de haber sumado 5 más 3. La misma operación con variables se puede aplicar a los valores de tipo strings, aunque recordamos que la suma aplicada a valores de tipo strings sirve para concatenar textos. Si tenemos en la variable X el texto dulce y en Y el texto salado, entonces al ejecutar en Python la operación X más Y, guardando el resultado en Z, si imprimimos Z, obtendremos por la consola el resultado en una sola variable de tipo string dulce coma salado. Y de la misma manera se puede utilizar la operación de igualdad. Aquí se ve la diferencia entre un igual y dos seguidos. Un solo igual es la asignación, es decir, que lo que está a la derecha del igual, en este caso el resultado de la operación X igual igual Y, que puede ser TRUE o FALSE, se guardará en la variable declarada a la izquierda Z y dos símbolos de igual seguidos es la operación de igualdad, que nos indicará si los dos valores a ambos lados de la operación son iguales devolviendo TRUE o si son diferentes devolviendo FALSE. En este ejemplo, como 5 y 3 son diferentes, en Z se guardará FALSE. Si los dos números fueran iguales, entonces en Z se guardará TRUE.